Muchas gracias Nora por acompañarnos en este espacio. En esta oportunidad nos vamos a centrar en el tema de las buenas prácticas agrícolas y su vínculo con la inocuidad. Entonces te pido si podés presentarte, contarnos cuál es tu espacio de trabajo. Bueno, buenos días. Encantada de estar junto a ustedes en esta presentación. Mi nombre es Nora Enrich, soy ingeniera agrónoma y trabajo en el área de inocuidad de los alimentos de la Dirección General de la Granja, que es una unidad ejecutora del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La unidad que trabaja directamente con los productores rurales, encargada sobre todo de la capacitación y extensión a los productores rurales. En esta institución lo que justamente estamos promoviendo las buenas prácticas agrícolas, que son un conjunto de normas y definiciones que contribuyen a obtener alimentos inocuos. Es el primer paso para la obtención de alimentos inocuos y las buenas prácticas agrícolas en sí se basan sobre tres grandes pilares y que son producir conservando el ambiente, contribuyendo a la inocuidad de los alimentos, pero además una pata muy importante es que contribuye también a la seguridad y bienestar laboral. Estos son los tres grandes pilares que conforman las buenas prácticas agrícolas. Como antecedentes tenemos que, bueno, al principio era la producción, uno lo que trataba de tener era mayor producción a costa de todo. A partir de la década del 90, más o menos, lo que se trató de ver es que, bueno, vamos a producir, pero conservando el ambiente, porque son recursos naturales que hay que conservarlos y además también hacer hincapié en la salud del trabajador rural, porque ¿qué pasa? En los pequeños productores granjeros, sobre todo, que es el área que nosotros trabajamos, el productor es el mismo trabajador rural y además también su familia está en el predio. Entonces, para nosotros nos resulta fundamental cuidar también a ellos. Es por eso que las buenas prácticas nosotros nos basamos en esos tres grandes pilares. Conservar los recursos naturales, promover el bienestar de la población rural y lograr alimentos inocuos. ¿Podrías comentarnos un poquito más sobre cómo se entiende la inocuidad en los alimentos? Bueno, lo que nosotros tenemos en la inocuidad de los alimentos, lo que nosotros tenemos que lograr es que sean alimentos que contribuyan a la salud. La definición COEX es básicamente productos que no generan mani. Exactamente, ahí está. Nosotros partimos en las buenas prácticas, partimos desde cero, desde la elección de un predio hasta que sale de la portera. A partir de ahí ya son otras instituciones y otras cadenas que se van a ir encargando de la inocuidad de ese alimento que nosotros saquemos del predio del productor. Lo que a nosotros nos interesa es que durante el transcurso de la producción, lograr que ese producto salga de una manera inocua, que no tenga contaminantes, ni físicos, ni químicos, ni microbiológicos. Para eso lo que nosotros tenemos que ir logrando son ciertas prácticas que nos lleven a eso. Entonces, ¿cuáles son esas prácticas? Tenemos que ver desde el cuidado del suelo, cómo vamos a plantar, cómo va a ser la pendiente para que no haya rastre, cuál va a ser la selección del predio. Previo a eso, perdón, lo que tenemos que ver también es de definir quién se va a responsabilizar en ese predio de que se cumplan todas las buenas prácticas. ¿Verdad? Porque tiene que haber alguien que vaya liderando todo ese proceso. Entonces, después de eso, seleccionamos el predio como el lugar de producción, qué vamos a producir, y a partir de allí, todo el resto del proceso de producción. Selección de las variedades, manejo del suelo, manejo del agua, manejo de los plaguicidas, la cosecha, la poscosecha. En todas esas etapas del proceso es donde nosotros tenemos que ir viendo que el producto final no se contamine. Teniendo en cuenta que, lo que decíamos hoy, cuidando el ambiente, cómo vamos a manejar el suelo para que el suelo no se degrade, cómo va la población que está trabajando ahí, el productor y su familia, que esté protegida cuando haga las aplicaciones de plaguicidas, por ejemplo. Y el resto también, el agua que usamos, que no esté contaminada, de dónde proviene el agua, la salud de los pozos. Todo ese proceso es lo que nosotros vamos a ir abarcando con las buenas prácticas agrícolas. Lo que es importante destacar es que esto no surgió ahora, sino que desde hace años se vienen dando muchas buenas prácticas, pero estaban todas de una manera dispersa. Por ejemplo, desde hace años se capacita a los productores en lo que es el uso y manejo seguro de plaguicidas. Que también es desde que se compra, se selecciona el plaguicida que se va a utilizar y para qué se va a utilizar, hasta qué se hace con los envases vacíos de los mismos. Ahí se capacita y se le entrega un carnet del aplicador. Aquellos que salven ese curso les dan un carnet del aplicador. Entonces ahí nos vamos asegurando de que el productor y su familia sepa manejar los plaguicidas. Dónde los debe guardar en su casa, que los debe trancar con llave, que los niños no deben ingresar al depósito, por ejemplo. Después, algo que también se venía haciendo desde hace muchísimo tiempo y todavía se sigue promoviendo, es el manejo regional de plagas, que es una técnica para aplicar menos plaguicidas en la fruticultura y donde se usa técnicas de confusión sexual. Y lo que hace es que se aplique menos cantidad de plaguicidas. Y no solo en ese predio, sino que en todos los predios linderos también. Por eso es un manejo regional de plagas. También se está haciendo algo similar con la parte de hortícola, que se están usando agentes de control biológico. Bueno, como que hay una serie de prácticas que ya se venían desarrollando, y se venían desarrollando muy bien, también considerando los tres pilares que hablábamos nosotros de las buenas prácticas, pero no estaba todo nucleado en una guía que nosotros le podamos decir al productor, bueno, acá está todo lo que usted debería seguir para cumplir con esos tres objetivos. Esa guía tiene capítulos que ya decimos, desde el manejo del suelo, manejo del agua, manejo de los cultivos. Esta guía se hizo con el aporte de técnicos de las distintas unidades del ministerio, en los que tenían competencia cada técnico, por ejemplo, recursos naturales, dirección general de servicios agrícolas. Y ahí, con esta guía definimos para Uruguay cuáles son las buenas prácticas, para nuestra situación de producción de frutas y hortalizas, cuáles son nuestras prácticas. ¿Qué pasa? Nosotros no tenemos la potestad de obligar a un productor a que las aplique, pero sí aquellas que hay una legislación que lo respalde, sí tienen la obligación de aplicar. Entonces, en esta guía pusimos aquellas prácticas que son obligatorias, que son las que hay una legislación que lo respalde, como es un manejo del suelo determinado, por ejemplo, y lo que es recomendable, lo que nosotros consideramos que sí o sí se debería cumplir, para cumplir con esos objetivos, pero bueno, todavía no tenemos la potestad o la legislación que los obligue a hacerlo. Pero bueno, nosotros, como políticas públicas, para la aplicación de algunas políticas públicas, sí podemos hacer que esto se cumpla, sí o sí, lo que generalmente se hace, ¿no? Cuando sale algún plan de negocio o algún beneficio, lo que nosotros estamos pidiendo es que los productores apliquen lo que está en esta guía y también hayan participado de las capacitaciones. Todos estos conocimientos llegaran a la mayor cantidad posible de productores, pero para que llegue a la mayor cantidad posible de productores, también nuestros colegas tienen que estar alineados a esto. Entonces, también surgieron ahí cantidad de capacitaciones dirigidas a los técnicos y seminarios técnicos, donde les hacíamos ver las bondades que tenía la aplicación de las buenas prácticas. Entonces, ahí fue las capacitaciones que realizamos, que fue a los técnicos y a los productores. Pero también nos parecía que la población en general tenía que estar enterada de esto. Entonces, comenzamos ahí con otras capacitaciones, como es con enfoque de género para las mujeres rurales. Ya llevamos algunos cursos. Ahora estamos para los centros educativos rurales, porque nos parece que es muy importante lo que representan los centros rurales para el productor y sus familias. Es un centro donde llegan ahí para distintas cosas, no solo para que su hijo estudie, sino que es una referencia a nivel de la zona. Entonces, también estamos haciendo los cursos para los docentes, para que ellos puedan transmitir a los estudiantes. Y bueno, después también, a futuro, comenzar con algunos seminarios o algo para allá población en general. Porque, como tú decías, esto es importante para que toda la población lo conozca, y no solo a nivel técnico. Sí. Muchas gracias, Nora, por esa explicación. Te hago una pregunta adicional, quizás a un modo de curiosidad. Si es que en estos espacios que se empiezan a generar las prácticas que identificaron, que sistematizaron, que confluyeron en este manual, también vienen, si ha aparecido o en el proceso de los espacios formativos, aparecen también prácticas que son identificadas o que vienen y que están en el territorio, que no son identificadas necesariamente por los técnicos. ¿De alguna forma estos conocimientos locales? ¿Ha surgido eso? ¿Se da ese diálogo también? Sí, sí, sí. Hay muchas prácticas que nosotros siempre decimos que muchas de las buenas prácticas que están definidas en una guía, los productores tal vez no sabían que iban a ser definidas como buenas prácticas, pero ellos ya las venían practicando desde hace tiempo. Y lo que hacemos ver también de esta manera es los beneficios que tendrían ellos por la aplicación de estas buenas prácticas. Que nosotros lo que tratamos siempre de mostrarles es que con esto no es que vayan a tener un beneficio económico, que es lo que muchas veces piensan, sino que va a ser un beneficio para el país en general, porque va a ser una producción que esté cuidando los recursos naturales, que bueno, que ya vimos que en muchos casos se están viendo más perjudicados, que le enseñemos a los productores y a los trabajadores cómo deben trabajar para cuidar su salud y la de su familia, y también es un capítulo muy importante que decimos también y que desarrollamos y lo hemos trabajado con el Ministerio del Trabajo, es que ellos sepan cuáles son sus derechos y sus deberes, sus obligaciones. En esto también hacemos hincapié en el bienestar de ellos, por ejemplo, en que los trabajadores tengan un baño en el predio para ellos, porque eso antes era algo que no le daban importancia, además también que esté más incluida también la mujer en todos estos trabajos hace que eso sea fundamental, también hablamos de que le tienen que dar ciertas comodidades, es decir, un lugar para que ellos puedan descansar y puedan almorzar y que tengan una heladera, que tengan agua potable para beber durante toda la jornada, bueno, todas esas cosas que si bien muchos de los productores lo hacían, le hacemos ver que son derechos y obligaciones que tienen, ¿no? Eso nos parece que es fundamental. Y entonces con este tipo de espacios formativos y donde se empieza a difundir más claramente todas estas prácticas y por qué es importante, los derechos, en fin, esto está teniendo un impacto en un interés, en una mejora de la situación en los espacios rurales, de que los productores estén más contentos y cómodos en el hecho de estar en ese rol y no estar pensando en que su única posibilidad o camino es emigrar a la ciudad, en fin. Justamente con esto lo que nosotros estamos tratando es que ellos se concienticen del lugar en que se sientan lo más cómodo posible en el lugar que estén trabajando y bueno, como decíamos, las buenas prácticas, eso no requiere ni que le vaya a dar un beneficio económico, pero tampoco es un gasto para ellos, porque son prácticas que ellos pueden amoldarse a estas prácticas sin ningún gasto extra, o sea que nosotros incentivemos esto no quiere decir que le traigamos también al productor complicaciones, sino que al contrario, estamos demostrando cómo cambiando algunos de sus hábitos o continuando con sus hábitos se puede lograr una producción considerando estos tres grandes pilares que decíamos, y bueno, lo que estábamos viendo también que contribuye también a tener productos inocuos, porque con todas estas prácticas también tratamos de disminuir la aplicación de plaguicidas, tratamos de que la parte del manejo de suelos y de agua sea el más correcto, también enseñamos al productor cómo se debe lavar las manos después de cada aplicación, cómo se debe cambiar el equipo, cómo lo debe lavar, entonces bueno, me parece que todo este tipo de cosas contribuye a que ellos se sientan más cómodos y más tranquilos también, ¿no? Sí, exacto, y yo agregaría que creo que a nivel incluso más grande, como a nivel de la sociedad, a reconocer y valorizar justamente esa actividad, por todas estas dimensiones que entran en juego y que no siempre son visibles, ¿no? Lora, un aspecto que yo te agregaría es que la Dijegra tiene su oficina central en el Ministerio, digamos en Montevideo, pero también hay varios centros zonales de la Dijegra que trabajan también mano a mano en las zonas de influencia, y que también esos cursos y talleres se han hecho a nivel presencial también en estos centros zonales, o sea que digamos que es una manera también de incluir a lo territorial en las formaciones y en los espacios de análisis y discusión de diálogos sobre estas buenas prácticas agrícolas. Sí, exactamente, capaz que lo que no definimos y que estaría bueno definir las etapas que nosotros nos planteamos cuando empezamos con todo este tema de las buenas prácticas y justamente asociándolo a lo que dice Alejandra. Cuando nosotros decidimos que bueno, que nos parecía que deberíamos promover, incentivar las buenas prácticas agrícolas, porque para nosotros es la base sobre la cual se deben asentar después otro tipo de producción, después se puede asentar la producción integrada, la producción orgánica, la producción agroecológica, pero la base, lo mínimo que deberíamos cumplir para estar realizando una producción que no dañe los recursos naturales, bueno los tres objetivos que recién hablábamos, bueno las cinco etapas que nos habíamos planteado fue, primero definirlas, definirlas y decirlas a nivel, bueno para el país, estas son las buenas prácticas, pero que esas buenas prácticas no quedaran en esa guía, sino difundirla al mayor público que podamos, entonces ahí nos planteamos la capacitación a nivel de los productores, a nivel de los técnicos, a nivel de las mujeres rurales, a nivel de los maestros, y bueno, y esas capacitaciones como las hacemos, como decía ella, en la oficina tenemos una oficina central, que no trabaja en el edificio central del ministerio, pero se encuentra en Montevideo, y después tenemos nueve agencias zonales, que están insertas en las principales zonas granjeras del país, por ejemplo Salto, Bella Unión, Colonia, Montevideo, Canelones, en Canelones hay varias, y bueno, y en la órbita de acción de esas agencias, es que los técnicos nuestros que están insertos, que trabajan en esas agencias, tienen a los productores de la zona vinculados a distintas temáticas, no solo a las capacitaciones, sino también a otro tipo de, por ejemplo, cuando se hace ahora el arranquío, o se hace manejo regional de plagas, a los productores que están en la zona de influencia de esa zona, son atendidos por nuestros técnicos. Y lo importante de estas capacitaciones, es que justamente lo que hacíamos es, que cada técnico de la agencia, bueno, convoque a los productores de allí, y se hagan las capacitaciones en la misma zona, y muchas de estas capacitaciones las hacemos, la parte práctica en los predios de los propios productores, para que no vean como una cosa modelo, sino que se discuta ahí, se discuta in situ, la situación de cada uno. Por ejemplo, en las buenas prácticas agrícolas, lo que se hace, se dan dos jornadas teóricas, donde se habla de todos estos capítulos que veníamos hablando recién, pero después se va al predio de uno de los participantes, y se hacen como estaciones donde el resto de los productores tienen que ir a cada estación que marcamos, y ellos tienen que ver las buenas prácticas que está realizando el productor, como las malas prácticas, pero no lo consideran, ni les da vergüenza al productor, que otros lo critiquen o algo, sino que es un aprendizaje que lo van realizando en conjunto, y se dan cuenta que el vecino, por ejemplo, está haciendo mal tal cosa, o el vecino qué bien que está haciendo, y ahí se van complementando entre ellos. Lo mismo para el curso de uso y manejo seguro de plaguicida, donde se calibra la maquinaria, tomamos una maquinaria del propio predio que se ofreció para hacer el curso, y se le calibra la maquinaria a ese productor. Entonces, ellos ven de primera mano, y una situación semejante a la de ellos muchas veces, siempre prácticamente, entonces eso es lo que a nosotros nos parece que está bueno. Y después otra etapa que planteábamos era, bueno, una vez que los productores y los técnicos estuvieran capacitados, se habían definido unas líneas de apoyo, que nosotros le llamamos planes de negocio, en donde los productores con el avance de sus técnicos presentaban planes para mejorar esa situación, y bueno, y ahí se han financiado, por ejemplo, los locales para guardar los plaguicidas, que nosotros decimos que es fundamental que en una casa tengan una pieza específica para guardar los plaguicidas, y muchas veces no tienen los medios para hacerlo, entonces se han financiado las piezas, se han financiado los baños, se han financiado la sistematización del predio, que quiere decir cómo se dividen los cuadros, para dónde se hacen los desagües, como una manera de que ellos apliquen esas buenas prácticas y puedan ir levantando sus limitantes en aquellos casos que pueda ser un poco más costoso, ¿verdad? Quería hacerte una pregunta que es un poco más provocadora, quizás, o bueno, no, quizás no tan provocadora, ¿cómo ves o qué te imaginás que sería necesario hacer para asegurar que podamos tener estas buenas prácticas y con eso justamente tomar en consideración todas estas múltiples dimensiones que en definitiva aseguran un bienestar total más holístico de alguna forma? Bueno, para mí, pero también para la institución a la que pertenezco, lo fundamental es la sensibilización, pero una sensibilización a todos los niveles, a nivel de los productores, a nivel de los técnicos y a nivel de la población en general, y dar a conocer todo este tipo de acciones que se vienen realizando, que muchas veces no se conocen, y bueno, yo creo que con eso nosotros ya podríamos estar dando un poco más de tranquilidad a la población en general, porque a mí me ha pasado que a veces escucho comentarios o cosas y bueno, digo, que falta de conocimiento, pero no por mal, sino porque no se ha difundido que muchas veces tiene la población, porque cuando se habla de repente de las frutas y hortalizas que están contaminadas, o algo bueno, se viene trabajando hace muchísimo en cantidad de métodos para que esas frutas no estén contaminadas o que tengan la mínima contaminación posible. Como decíamos recién, el manejo regional de plagas, por ejemplo, el 90% de la producción frutícola está bajo manejo regional de plagas, lo que implica que se haga, no que no se aplique plagicida, que se aplique racionalmente plagicida, y que se aplique menos cantidad. Por ejemplo, con estos cursos de uso y manejo seguro de plagicida, donde se dice, bueno, se le explica que seleccione específicamente qué plagicida y en qué momento aplicar, también incentivando el control biológico en hortalizas que se aplican con productos biológicos muchas veces. Entonces digo, eso estaría bueno que la población en general conozca todas esas cosas que se vienen realizando. Siempre hay tiempo para mejorar, por supuesto, y no estoy diciendo tampoco que toda la fruta y hortaliza que se consuma sea segura, pero sí que se ha trabajado muchísimo para eso, y que está dando sus resultados. Bien, perfecto. Y quizás algo vinculado a eso, ¿ves que Uruguay, en términos generales, quizás comparando con otros países o la región, estamos bien parados en ese sentido, o tenemos un camino para recorrer? Tenemos camino por recorrer, pero también nos ha permitido ver esto con proyectos que hemos compartido con otros países, que no estamos tan mal parados. Al contrario, que muchas veces nosotros pudimos ser apoyo también para ellos. Pero por supuesto que siempre hay mucho camino por recorrer, y por supuesto también que depende de la responsabilidad de todos, depende de la responsabilidad de los productores, del gobierno, de todos, de lograr que esto se lleve adelante y que sea una producción más sana, más saludable y inocua.